Salud, mami, de la mami Lo que no sufre tiene torpe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Yo no estoy pa' que le metí en los mores, baby Sin visa ni pasa por ti Ande tu falso amor de vacaciones A la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, lo que me hiciste si no te acuerdas Cuando me vuelvas a llamar Que te abaste el celular Que lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques Que lo tóxico que eres No te quiero por más Llegué pa'l party con la botella Lo que te quería, no sé quiénes sea Te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huella Ya no miro pa'lás Y pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y de cero lo ponerte esta noche No me llames, tu mi número también Si quieres que te lo dé Llamo un 800 sobre ti No sé si me escuchaste No me llames, tu mi número también Si quieres que te lo dé Llamo un 800 sobre ti No me vuelvas a llamar La boca del celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivocas De lo tóxico que eres No te quiero por más Ay, te lo lamento Tus ganas de volver Murieron en el intento No sé si te ves como te perdiste el tiempo Quédate bien porque lo mismo y lo cuento Deja en la red No puedo creerlo Que es pena de ti Y es que fui buena Y tu viejo no rey Apagándome así Esta de dos patas Lo digo pa'quito Nani me la espero Que se come todo Lo que se atraviesa Ya lo tuve un bueno No digas te quiero más No sé sincero No digas te amo Pa' nosotros formamos Llorando estaba tú Y como nos ves aquí No en mí No me vuelvas a llamar Acabaste el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero por más No te quiero por más No te quiero por más